Muy buenas a todos, aquí estamos en Call of Duty Black Ops 2 Hacía ya unas semanas que no traía ningún capítulo Y bueno, aquí estamos con la S12, vamos a continuarla Me quedaban 14 bajas para el siguiente camuflaje Me quedé en el rojo este Y bueno, vamos a continuarlo a ver qué tal Entre vídeos del Pro y entre el Metal Gear Rising y tal No había traído nada Joder, macho Empezamos bien Y en el mapa de Carrier Estamos en baja confirmada Y aquí va a estar jodido, jodido Voy a tener que ir por la parte derecha del mapa Vamos a ver Eso por ahí Uf, va a estar muy, muy, muy jodido Me piro por aquí Y que no me pillen Uf Es que aquí va a estar lleno de francotiradores Ya lo digo yo Toma Y da una bala A tomar por culo No, no, no ¿En serio? ¿Que hay un campero ahí? Bah Bah, no me lo creo, eh No me lo creo Se le ha puesto inserción táctica y todo el puto campero Hostia Voy a caer, voy a caer, voy a caer, voy a caer, voy a caer Coge, coge chapas Que te van a fusilar El campero Es que voy a ir a por él, eh Hijo de puta Aquí Aquí está ahí Pues no No está ahí Pues la han matado Hostia No, no, no Ahí va con la S12, ¿no? Sí Creo que sí Porque ha ido con escopetazos ahí a saco Hostia Toma Ahí, da una bala A tomar por culo Van a venir, van a venir Cuidado Cuidado Bueno, y como veis Me he puesto rachas para que Para ayudarme Más que nada Me podría haber puesto el Vsat Pero es que creo que no voy a llegar Y sinceramente en carrier Aún menos Vamos Eh Viene, viene, viene uno por aquí Esta es la táctica La táctica del lobo enfadado ¡No! Pero sí le he dado O sea, le he dado Pero no lo he matado Claro Con esta arma de los cojones Eso por ahí Eso por allá ¿Dónde está, cabrón? Y lo he matado con la granada Tócate los cojones Me cambiaré la granada Por otra cosa Porque es que si no No había uno por aquí ¡Eh! Cómo no Cómo no No mato ningún tiro A ver, que aquí A la peña le gusta esta casita Están por aquí Están por aquí Están por aquí Me han matado Un UAV por aquí Eh, ven aquí Te quiero para mí ¡Cabrón! ¡Vamos! He tocado a alguien He tocado a alguien Joder, si es que aquí no se puede Hostia Si es que aquí no se puede Que voy a hacer una puta baja Solo de una baja Y encima Se han sacado una GR por ahí Esto es para llorar, chavales Muérete Muérete, tío Muérete Ah, que él también estaba ahí Con la S Con la S12 ahí Que pum, que pam Madre mía Madre mía Vamos a ver Voy a sacar la ballesta Pim A la GR A la GR Hostia, hostia Me piro, me piro En toda la cara Voy a tirar esa regalada por ahí A ver si le doy a alguien Que va a ser que no Estoy por no salir de esta casa Que por aquí no vienen muchos Bah Y no lo mato, Dios No lo mato O sea, lo he matado Pero que no lo he matado un tiro, tío Si es que esto Al final voy a tener que jugar Si o si al Al extremo Toma granada Al modo extremo Joder Me venían dos de cara, ¿sabes? Y he matado uno con la cegadora Tócate los huevos A tragaros eso Hostia Hostia ¿Otro AGR? ¿Pero cuántos tienen? Madre mía No, muere, hijo puta De un tiro Muere Le voy a tener que poner El cañón largo Probaré con el cañón largo Antes de irme al extremo Porque el extremo Si que me voy a Vamos Me voy a arrancar los huevos Y me los voy a poner En la estantería Muérete, tío Pero que no se muere Madre mía Eh Coge eso, coge Cogelo, cabrón Cogelo ¡Me ha ido! ¡No! No me lo creo Se han cometido errores Se han cometido errores Y por parte mía no sí Y que no Que no mueren Que no mueren Tío Que no mueren de un tiro Cabrones de mierda Y estoy escuchando Otro AGR Por ahí ¿Puede ser? No, por aquí No, por aquí No, por aquí No Mala idea Mala idea Estoy cagaico ¡Eh, mío! Joder Cabrón Me voy a tirar eso por ahí Si cuela, cuela, ¿no? Una baja más Nunca vale más ¿Dónde ibas, cabrón? ¡Hostia! Por Por tirar el UV a UV ¿Sabes? De respuesta ¡Hostia! ¿Eso es un UV-Tol? ¡Venga, va! Esto ya es una fiesta Chavales Esto es una fiesta Pero para mí no Claro Para mí esto es el puto infierno De los cojones No salgo ni aquí Venga Una Coca-Cola Tengo aquí para dormir Y todo el sofá Vale, ya Se la han cargado y todo Ole sus huevos Ole sus huevos Vamos a ver Tiro eso por ahí A ver si pillo a alguien ¡No, no, no! Por querer ahí Hacer El salto del tigre ¡Oh! ¡Uf! 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 ¡No lo mato! ¡No lo mato! Toma Pero este sí Eso por ahí A ver si cuela ¿No? Esto es un infierno En Carrier Madre mía Cogerse las escopetas Que es un infierno Yo porque Me ha tocado ese mapa Y digo Pues bueno Voy a probar ¿No? Ya Jugué 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 una partida En este ¡Mierda! Joder Jugué una partida En Carrier Y me salió bastante bien Con la S12 Creo que fue Y bueno Digo pues va Vamos a probar a suerte Y bueno Robachapa Robachapa No ¡Eh! ¿Dónde ibas? Cabrón ¡Jugué! Que tengo aquí a dos No sabía ni a cuál da Me cago en... ¿16? ¿19? Hostia pues yo creo que iba peor Aún Pe... ¡Muere! Cabrón Y ganamos y todo Va Mi última baja Última baja para mí No, no tengo nada ¡Oh! Sí señor ¿Para mí? No Aún queda mucho tiempo ¡Queda mucho tiempo! ¡Oh chavales! 19-19 al final Bueno Pero bueno Es que De esas 19 Si he conseguido una Que creo que he conseguido una o dos Bajas de un tiro No más, ¿eh? Yo creo que no más Vamos a verlo ahora En lo de los camuflajes A ver Llevaba 186 Que lo he visto antes de empezar el vídeo Y necesito hasta 200 Entonces son 14 Las que necesito Pero ya digo Que... Que no más ¡Cuatro! He conseguido cuatro O sea, ya me doy por satisfecho Vamos Bueno, pues nada chavales Esto ha sido la vuelta de... Del Roat to Diamond De la S12 Que continuamos eso La S12 Así que nada Espero que os haya gustado Y el regreso Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta luego Adiós